¿Qué onda amigos? Bueno pues les voy a mostrar así brevemente cómo se instala una cámara de reversa, en realidad es muy sencillo normalmente la cámara de reversa viene con un cable RCA lo que es la cámara de reversa y un cable de corriente vamos a verlo entonces esto es propiamente la cámara en este caso bueno pues es este modelo y este es el cable que viene con la corriente trae corriente y tierra y un RCA entonces el procedimiento es realmente sencillo voy a omitir el paso de arreglar los cables para pasarlos del habitáculo a la cajuela pero bueno eso cada quien sabrá cómo lo hace lo importante aquí es que tenemos que identificar el cable que acciona la reversa ¿cómo? pues con un probador si no tienen un probador igual pueden usar un LED como yo lo usé y... agarra aquí lo pueden usar el LED y bueno nada más se obsesionan cuál es positivo y cuál es negativo y van probando en cada... ponen la reversa y van probando en cada pin en cuál... en cuál... en cuál funciona en este caso bueno pues es el tercero este es de un Mondeo 2004 entonces ¿qué tenemos que hacer? el RCA viene con un cable rojo este cable rojo nos va a servir junto con el de corriente para dar la señal entonces ¿yo qué voy a hacer? voy a conectar a tierra el que viene con la cámara estamos hablando con el que viene con la cámara voy a conectar a tierra y a corriente a corriente de la luz trasera pero voy a unir éste estos dos los voy a unir este es el que se va a encargar de mandar la señal al radio este es el que se va a encargar de mandar la señal al radio ok entonces como les dije ahorita no más lo estoy probando entonces esto es para que se den una idea entonces aquí voy a conectar a tierra así nada más para que se den cuenta y voy a conectar el RCA ahí está el RCA entonces ahora vamos a el lado de ah cuando si es si su kit de cámara de reversa no trae este cable rojo pues ustedes van a tener que comprar un cable rojo o un cable del que sea y pasarlo junto con el RCA si no compran ese cable lo que va a pasar es que no se les va a accionar cuando metan la reversa y van a tener que entrar a auxiliar para poder ver el monitor lo cual pues ya nos resulta muy muy atractivo esto debe ser automático bueno entonces vamos a pasar acá y aquí podemos ver que este es mi RCA que de atrás que pase de atrás lo voy a conectar si tenemos la opción de cámara en cámara y el cable rojo lo vamos a conectar en el que dice reversa ok no tiene mayor ciencia entonces ahorita yo lo que voy a hacer es probar que esto funcione voy a meter reversa y mi cámara ya está funcionando como se pueden dar cuenta pues es realmente sencillo y ya lo demás pues si ya es cosa de cada quien como pasan los cables y como y como este oculten los cables no en cuanto yo suelto la reversa vuelve la señal y en cuanto vuelve a meter reversa funciona espero que les sirva pues cualquier duda estoy a sus órdenes para despejar dudas pero pues no creo que tengan muchas dudas porque en realidad si está muy sencillo gracias